¡Suscríbete al canal! Ya que Red dio a Sara a caer, se enfadó mucho y obtuvo poderes, haciendo que los dos se fueran a pelear en el cielo. Ay no, espero que Red esté bien. ¡Ay qué rico papu! Oh vaya, esto es perfecto para mis noticias de última hora. ¿Qué? Me alegro volver a verte amigo. Oye estuvo buena tu pelea amigo, tenés que enseñarme esos poderes. Gracias a Dios estás bien. Boyfriend, me alegro que estés bien, te extrañé mucho sin ti, pero, me hubiera gustado que Sara lo haya podido ver también. Dios santo. ¿Sara sigues vivo? ¿Eh? ¿Qué paso? Si, Sara estás viva. Oye, te agradezco que hayas ayudado a mi amigo a combatir con ese tipo de loco. Igualmente, te doy las gracias por un millón, en serio te lo agradezco, ¿eh? Friend Boy. Y por cierto, me puedes hacer un favor más, es que, no sabemos cómo volver a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me encanta! ¿Cómo? Hmm... I wonder what the hell that was. It came out of nowhere. Alright, that does it. Come out and show your face, you coward. Hmm... No, couldn't be. Ahem. Blow me, blow me. Did he just say... Blow me, blow me. ¿Qué? Te descubrí, es hora de darte tu merecido. Eh, yo solo quería decirte que tu amigo de gorra me pidió que te dijera que vayas a su casa, ya que era urgente. Ah, Ruroz. Hola. Ah, ¿qué fue eso? Nada amigo, sino que quería decirte que ahora mi amigo y mi novia van a vivir conmigo. Como podrán ver finalmente se mudaron, ya no van a vivir más con los de Bindi. Oh, qué bueno, ahora sí tendremos diversión cuádruple. Y de paso que ya estamos acá, te quería pedir una disculpa por cómo te traté la semana pasada. Es que, solo quería que boyfriend estuviera bien y me preocupaba que con tus actos no nos ayudarías. Yo igual pensaba lo mismo, pero para no quedar mal trate de pasar un poco de tiempo contigo acompañándote a todos lados. Pero para que se animen todos, los llevaré a comer esta noche, yo invito... ¿Con la billetera de tu padre? CXD. Ver hijo de reputis, sí, 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 ma madre, ¿dónde está mi billetera? Yo como sabía saber, si yo ni siquiera te conozco. Eso no me sirve, sufriré. Oye boyfriend. ¿Sí? ¿Quieres ir a dar un paseo conmigo a las colinas? Oh, seguro amigo, vamos. Muy bien, ahora... ¿Qué quieres hacer? Mira boyfriend, sinceramente te pido perdón por las veces que te trataba mal, aunque eran pocas igual me arrepiento, prometo no volver a hacerlo y siempre estaré más pendiente de que no te hagan daño, después de todo, somos amigos. Oh, claro, y... muchas gracias amigo. Igual no tuve tiempo para decirte gracias por haberme salvado tú y tus amigos. La verdad no sé qué haría si no estuviera amigos como ustedes. En serio, se los agradezco mucho. No hay de qué pana, para eso están los amigos, y ahora que ya estamos solos, no quieres ir a volar un rato. Vaya, después de una semana, ¿aún te acuerdas? Y, je, pues... Sí, estaría genial, pero... No sé, no me siento muy seguro en eso. Ja, hasta que por fin los encuentro, malditos ladrones. Pero ¿sabes qué? Creo que estaría muy bien hacerlo en este momento. Aquí, ahora y lo más rápido posible. Muy bien, vamos. Aquí tienen su comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!